Música Anteriormente José Carlos cuando no existían los celulares Digamos que todo, 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 todo se comunicaba por la emisora O sea, cosas que uno no se imaginaba Le decían, por ejemplo, hay un aviso muy curioso Por ejemplo, una vez nos llegó un aviso donde decía Que no se le olvide darle comida a las gallinas Que porque se mueren de hambre le mandan el saludo a la persona Y le mandaban ese mensaje Uno aquí muchas veces, aquí en Granada Pues la gente del campo se le pierden los animalitos, ¿cierto? Resulta que aquí pasó que se perdió un niño una vez Entonces yo era pasando el aviso cuando lo leí así Como mentalmente, como mecánicamente Ay, si alguien se perdió el niño tal, tal, tal Viste ropa de tal forma Si alguien tiene información de este animal Por favor, darle a la emisora Y dije así, cuando me di cuenta de la barbaridad que había dicho Pero era porque pasamos muchos avisos de animales perdidos Entonces dije así Cuando dije al niño, ¿qué hay? ¿qué hay por ese animal? No, no, pues ¿cómo así? Pues hombre, esta emisora ha tenido curiosidades muy grandes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la emisora empezó Estuvo un mes transmitiendo sin salir al aire Y no tenía ni idea de que no estaba saliendo al aire Y no tenía ni idea de que no estaba saliendo al aire